¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de caballeros 5 soles, es un gusto volverlos a tener en este canal. Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas y le des like a este video. Realmente esta vez me emociona muchísimo hablar de este personaje porque lo he visto en muchas referencias y sobre todo en un anime que a mí me encanta bastante. La sección de la que te voy a estar hablando es un personaje terrorífico. Y el día de hoy te voy a estar platicando un poco de lo que es Jack el Destripador. Definitivamente tú lo has de conocer, yo lo conozco y muchos que también son fans del terror. Incluso si no son fans del terror, su nombre fue demasiado pues hablado dentro de muchas pues ahora sí generaciones. Incluso si quieres algunas referencias de algunos, en donde los puedes encontrar. Últimamente, bueno el anime más reciente que fue, fue el de entre los dioses contra los humanos. Hacen referencia a esta batalla épica entre lo que es Jack el Destripador y Hércules. Y también si quieres ver otro anime nada más que en este anime no hacen como tal la realidad, la verdadera re. Pues ahora si tu versión la modifican un poco, la puedes encontrar en el anime de Kuroshitsugi en la primera temporada, si mal no estoy. Así que vamos a darte un poco más acerca de ello, sobre la verdadera historia. Sin más que decir, comenzamos el video. Ok, Jack el Destripador sin duda alguna fue un asesino bastante conocido. Y de hecho yo lo conocí justamente en base al anime de Kuroshitsugi, porque pues hizo una pequeña referencia. Nada más que en este caso lo cambió de género, sobre todo para evitar algunos problemas. Pero esto sí siguió tratando de enfocarse a lo que es la historia. Como sabemos, Jack el Destripador fue un asesino bastante conocido por el hecho de que la mayoría de los asesinatos ahora sí que realizó fueron a prostitutas. Lo curioso de este personaje es que las habilidades ahora sí que tenía al momento de asesinar a las 5 víctimas, pues que fueron encontradas en menos de 12 semanas, llamaron muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque había una idea, una teoría de que este personaje, este asesino era o tenía conocimientos médicos o probablemente era carnicero. ¿Pero por qué se decía que era esto? Sin duda alguna los cortes eran muy precisos y muy exactos, de hecho eran también bastante limpios. Dentro de los muchos sospechosos, porque aproximadamente se buscaron o se hicieron 100 sospechosos, se encontraron 100 sospechosos, imagínense. Aún así, a pesar de que tuvieron tanta cantidad de gente, todavía no se encontraba realmente quién era el culpable. Muchos decían que era una persona de alta clase con rencores. Sin embargo, tenían a un abogado del cual sospechaban, sin embargo, tiempo después lo encontraron muerto en un río. Algo curioso y bastante sospechoso de este personaje, y de hecho fue algo que también llamó muchísimo la atención, fueron las cartas que mandaba este personaje. Porque incluso uno de ellos, de los policías, menciona que una de las cartas decía, Querido jefe. Sin embargo, muchos periodistas decidieron que no había suficiente información como para comprobar la letra, y sobre todo, recordemos que era, pues ahora sí, un Londres bastante antiguo, no había suficientes evidencias y los forenses no contaban con suficientes herramientas como para poder identificar lo que es la letra, o sobre todo las huellas. ¿Quieren que les cuente un dato globito bastante curioso y bastante interesante? Dentro de uno de los múltiples asesinatos y de los cuatro más famosos que fueron, así, prostitutas, que lamentablemente, pues ahora sí, las heridas fueron muy curiosas, como había mencionado, eran heridas bastante exactas, de hecho muchos de los órganos fueron encontrados fuera con demasiada sangre, pero lo curioso fue que una de sus víctimas escribió en una carta, en un papel, él escribió que había, pues, había usado un cuchillo de estudiante y que esperaba que, pues, el riñón fuera, bueno, ahora sí, un regalo. Y esta carta, hasta la fecha, de hecho hace como cuatro años, en 2018 más o menos, se subastó la supuesta carta de Jack el Destripado. Dentro de los muchos sospechosos, más aparte del abogado que mencioné antes, también se sospechaba de un doctor de la familia real, incluso de otros de alta clase, quienes decían haberlo visto mencionaban que era un señor de alta clase, con un sombrero de copa y un bigote. Sin embargo, también había muchísimos rumores de que era una mujer. El nombre de esta mujer es... Lizzie William. Pero, ¿por qué se sospechaba de esta mujer o por qué creían ellos que ella era Jack el Destripador? Y, de hecho, en el anime, justamente en base o gracias a ella, es que ponen al personaje como mujer. Bueno, les platico un poco. Se puso al personaje o se creyó más bien que fue Lizzie Williams porque era una mujer que se sospechaba que estaba frustrada de que no podía tener hijos. Entonces, en base a esta frustración, ella decidió matar a las prostitutas, ya que ellas podían tener la posibilidad de tener hijos, sin embargo, como no los querían, pues eso le causó un rencor. Sí, este video, Chancey, está un poco más alargado, pero es que hay muchísimas cosas bastante interesantes de este asesino serial. Más aparte, algo muy, muy, pero bastante curioso es que de repente en Londres hubo un espacio de calma donde no había asesinatos, no había nada. Hasta que se continuó con este video. Si gustan que haga un video un poco más extenso de Jack el Destripador sería un honor hacerlo, pero esto sería todo de mi parte, así que muchísimas gracias y espero que esta emoción de mi fanatismo por Jack el Destripador se los pase y sobre todo que investiguen un poquito más porque realmente hay muchas pistas que no han sido resueltas. Gracias por ver este video y no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Recuerda que también tenemos Twitch, que es igual caballero cinco soles. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos para la próxima. Chau. 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 Chau.